En este día, todos juntos vamos a aprender, como habla cada uno de estos animales, como hace el perro, como hace el gato y el burro, como hace la vaca, como hace la grana y la oveja, como hace el cocodrilo, como hace el cocodrilo, que como hace el cocodrilo, no hay nadie que lo sepa hacer, que come demasiado, no se quita la chaqueta, con dientes de aguijón, parece que está llorando, y cuando está tranquilo, como hace el cocodrilo, que como hace el cocodrilo, no hay nadie que lo sepa hacer, no grita enojado, bebiendo manzanilla, y así medio dormido él se va, mira los periódicos, no hay nada escrito, parece que el problema no importa, a quien, a la gente, pero si en el mundo tú sabes a quien conozcan, mi pregunta sigue siendo esta, ¿y cómo hace el cocodrilo? que como hace el cocodrilo, no hay nadie que lo sepa hacer, que come demasiado, no se quita la chaqueta, con dientes de aguijón, parece que está llorando, y cuando está tranquilo, que como hace el cocodrilo, no hay nadie que lo sepa hacer, no grita enojado, bebiendo manzanilla, y así medio dormido él se va, mira los periódicos, no hay nada escrito, parece que el problema no importa, a quien, a la gente, pero si en el mundo tú sabes a quien conozcan, mi pregunta sigue siendo esta, ¿y cómo hace el cocodrilo? no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada